Este foro tiene ya varios años, hay bastantes ediciones anteriores que se han hecho en distintos países. Esta vez tocó acá en Río Cuarto, así que bueno, nos tocó quizás como un papel más protagónico de meterle un poco más de cuerpo a la actividad. Y bueno, por suerte contamos con una audiencia bastante grande, así que muy contentos por eso. Hoy después de 100 años de la reforma universitaria, se vuelve a pensar las funciones y las condiciones de la educación pública. Concluimos todos que, más allá de que la reforma en su momento fue un hecho histórico, un día de lucha importantísimo y que sentó unos principios que hasta ese momento eran impensados, que 100 años después aún está todavía inconcluso, quedan un montón de cosas por seguir profundizando y principios que aún todavía no están también por seguir generándolos dentro de la universidad. Se ha hablado por ahí un poco de la autonomía, que en su momento la idea era separarse un poco de la Iglesia y del Estado y que hoy sí tenemos autonomía, como la consideramos por definición, pero muchas veces no somos totalmente autónomos, por ejemplo, de los capitales financieros, que son los que determinan nuestras investigaciones. Y así con un montón de otros principios que creemos que todavía es necesario seguir trabajándolos para concretarlos realmente y generar esta universidad que se soñó la reforma universitaria y que hasta el día de hoy seguimos soñándola nosotros. Nos parece importante revisar los 100 años de la reforma, el avance que significó en ese momento y cuáles son los puntos o las cuestiones que hay que debatir hoy en día, cómo se puede mejorar el sistema universitario nacional, cuáles son los objetivos, cómo podemos hacer que el pueblo pueda entrar a la universidad, porque todavía no es todo lo inclusivo que necesita ser y cómo esa misma universidad responde a las necesidades sociales. ¿En qué aspectos se debería estar trabajando hoy para mejorar la educación? La pregunta es bastante amplia. Desde cuestiones didácticas también tiene que ver con cuestiones de articulación, me parece muy importante la articulación con el medio y con la región. Se está trabajando mucho en ese sentido, sobre todo con la Universidad Barrial, Secretaría Académica también está haciendo esfuerzos muy grandes con respecto a la articulación con los secundarios, eso lo sé a partir de que trabajo en educación de jóvenes y adultos. Me parece que son esfuerzos importantes y que hay que profundizarlos y también buscar diferentes formas de llegar a la población a la que todavía la universidad no es un horizonte de posibilidad. ¿Se ven nuevos resultados en el reclamo a partir del trabajo en conjunto con los demás claustros? Sí, se ven los resultados, hay una apertura hacia nuevos pedidos, hacia nuevos proyectos. La verdad que desde el graduado estamos trabajando en muchos proyectos y bueno, estamos bastante conformes con ello, pero como decía recién, hay que seguir profundizando el trabajo para llegar a esos sectores que todavía no llegamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!